Son las 12 del mediodía con 37 minutos y en este momento le tengo listo el reporte del pronóstico del tiempo. La temperatura, bueno, muy agradable en este momento aquí al sur de la ciudad. Y esperamos que hoy la temperatura máxima llegue a los 21 o 22 grados. Un ambiente templado, el cielo parcialmente soleado, incluso ya soleado en esta tarde. Tiende a desaparecer estas áreas de nubosidad que estaban presentes sobre la región. Damos paso a cielo soleado. Esta noche se mantiene fresco, considérelo, con una temperatura alrededor de los 15 o 16 grados. Esto durante las últimas horas de esta noche con escasa nubosidad. La lluvia la dejamos atrás. Le tengo muy buenas noticias para los próximos días, especialmente a quienes les gusta el ambiente cálido. Y es que entramos en un periodo en donde las temperaturas van a ir aumentando. También buenas noticias para mañana si ya tiene planes para este día del amor y la amistad. Alguna actividad al aire libre, alguna sorpresa para su pareja. Bueno, pues las condiciones vaya que nos favorecen. Y es que esperamos un cielo soleado el día de mañana. Fresco durante la mañana, 12 grados es la temperatura mínima. Y por la tarde estaremos alcanzando entre 28 y 29. Se descarta la lluvia, así es que cualquier plan que tenga para mañana con toda confianza. El viernes mucha tensión mínima de 15. La máxima llega hasta los 34. Lo que le comentaba, van aumentando rápidamente las temperaturas. 37 el sábado, bastante caluroso. Y todavía el domingo aumenta un poquito la temperatura, pero llega un frente frío. Le tengo información detallada un poco más adelante. Hay más información del otro lado de la semana.